La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Se considera que la persona presenta hipertensión cuando su tensión arterial es demasiado elevada. Y para hablar de este tema y muchísimo más, yo ya les presento a nuestro médico endocrinólogo. Él es el doctor Francisco Mesa. Doctor, bienvenido entre gente. Maydu, buenas tardes y agradecerte por tu invitación. Agradecerle a usted. Muy bien, doctor, empecemos por la pregunta fundamental de este tema muy importante. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes de la hipertensión? Ya, hipertensión depende mucho de la persona que las padezca y el grado también de avance de la hipertensión. Tiene manifestaciones clásicas, por ejemplo, dolor de cabeza, intenso, mareos, o simplemente la persona siente una presión en el pecho que no sabe cómo definirla. Entonces, si tenemos estos síntomas inmediatamente, tenemos que buscar algún sitio donde nos puedan tomar la presión arterial. Ok, listo. Doctor, vamos a aclarar un poquito. Esto se produce, ¿es más frecuente en las personas mayores o adolescentes? ¿Más o menos en qué edades? Nosotros debemos considerar la hipertensión como una enfermedad crónica. Ok. Por lo tanto, va apareciendo o la incidencia aumenta conforme a la edad. Es más común en personas por encima de los 40, 45 años y va aumentando de acuerdo a la década que uno tiene de mayor edad. Entonces, podemos ser más común en personas mayores. Excelente. Muy bien esa aclaración. Ahora, doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo de la hipertensión? Ya, un factor importante de riesgo es la ausentecente de los padres. Padre, madre, abuelos con hipertensión nos hace esto a nosotros poder tener la hipertensión. Pero hay un concepto de epigenética muy vigente en nuestro día que estamos aceptándolo, que es que la enfermedad es la interacción entre nuestros genes y el medio ambiente. Ok. Entonces, si vamos a tener algunos factores negativos ambientales, pues quizás hagamos la hipertensión. Y si no la tenemos, aunque tengamos algunos antecedentes de padres con hipertensión, la vamos a tener nosotros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles serían estos factores? El excesivo consumo de sal, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, también es otro factor de riesgo, ¿no? Y el estrés, pues el estrés crónico, sobre todo, es un factor de riesgo importante. Muy bien, doctor, ahora lo invito a nuestro segmento mitos o verdades. Tenemos tres, vamos a ir aclarando poco a poco, uno por uno. Muy bien, adelante con la primera aclaración. ¿La hipertensión puede causar daños cardíacos graves? Sí, efectivamente. La hipertensión es una enfermedad crónica que es un gran flagelo en la inmunidad. Incluso nosotros, en el calendario de salud, tenemos una fecha especial de lucha contra la hipertensión arterial. Esto, efectivamente, es el que causa más daño a nivel cardíaco y no solamente a nivel cardíaco, también causa daño a nivel de cerebro y a nivel de riñón, que son órganos nobles, ¿no? Que si falla, pues todo el sistema falla. Entonces, efectivamente, sí puede producir daño grave, ¿no? En muchos pacientes que la padecen. Ok, doctor, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Hay alguna relación directa entre la obesidad y la hipertensión? Normalmente nosotros manejamos el término síndrome metabólico, que debe ser esto, debemos explicarlo un poquito más, ¿no? Que es un conjunto de signos y síntomas que podemos padecerlos. Tenemos los lípidos elevados, tenemos la diabetes, tenemos la obesidad y el sobrepeso y tenemos la hipertensión. La hipertensión no siempre va asociada a la obesidad, ¿no? Es común encontrar pacientes que sean obesos o personas que sean obesas y también hipertensos, pero pueden ir en forma aislada. Podemos encontrar personas delgadas que tienen hipertensión, hipertensiones severas, ¿no? Entonces, sí es posible encontrar estos dos problemas juntos en una misma persona, pero también lo podemos encontrar en forma aislada. Listo. Vamos con la tercera pregunta. ¿La hipertensión tiene alguna cura? La hipertensión se controla. Desgraciadamente no se cura, pero la podemos controlar en forma tan eficiente que podemos vivir como si no tuvieramos hipertensión. Tenemos que cuidar mucho lo que es la dieta y si necesitamos medicamento tenemos que tomarlo. Eso es muy importante. Si necesitamos medicamentos para manejar la hipertensión, los antihipertensivos, tenemos que tomarlos, ¿no? Y no tener miedo. Por ejemplo, podemos tomar uno o dos medicamentos diferentes o hasta más. Eso no significa que estemos en peores condiciones o en mejores condiciones. Significa simplemente que el objetivo es mantener unas presiones bajas, ¿no? Por debajo de los límites tolerables para evitar así daños permanentes en el corazón, en el cerebro, en el riñón. Excelente. Y doctor, ¿ese tratamiento es de por vida? Sí, es un tratamiento de por vida, pero va acompañado con algo que es más importante, que es una dieta adecuada y sobre todo hacer ejercicio. Es una situación que hemos perdido con el tiempo, ¿no? Ya no estamos haciendo ejercicios y creo que debemos tomar los ejercicios como una actividad parte de nuestra vida diaria. Excelente, doctor. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar esta entrevista. Por favor, doctor, denos sus últimas recomendaciones. Bien. Primero, agradecer a tu programa, agradecer a tu persona por la invitación. Y segundo, pues, enfocarnos en lo que es realmente importante en nuestra población. Cuando la enfermedad esté establecida, pues, ya tenemos que manejarla, tenemos que controlarla, pero sería mejor no tener la enfermedad. Por lo tanto, una actitud donde siempre hagamos ejercicios, aunque sea caminar, ¿no? No podemos estar tomando carros para desplazarnos dos cuadras, tres cuadras, ¿no? Retomar quizás si tenemos el uso de la bicicleta, hacer algún deporte en forma regular, ¿no? O simplemente bailar, ponernos en nuestra casa, poner un video que nos guste y nos ponemos a hablar media hora. Es la mejor forma de evitar. Además, la alimentación es parte importante. Tenemos una variedad impresionante de alimentos vegetales y animales, pero escojamos los mejores, no los peores, ¿no? Escojamos las carnes blancas, por ejemplo, el pescado, el pollo, la gallina, sobre todo cuando tenemos más edad. Y los vegetales y verduras para poder mantenerse una dieta adecuada, balanceada, que nos permita alejarnos un poquito de la hipertensión o presiones que pueden significar en el futuro presiones elevadas con hipertensión. Excelente, doctor. Ya lo saben, hay que alimentarnos bien y hacer mucho ejercicio. Doctor, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, por favor. ¿Dónde lo podemos contactar? Bien, nosotros tenemos un programa de diabetes y hipertensión, lo tenemos en el Hospital Daniela Cides Carrión, que funciona mucho tiempo y atendemos muchos pacientes. Yo le invito a tus televidentes a que participen, a que vayan, se informen. Tenemos mucho material de educación y alguna interrogante, tenemos un equipo de enfermeras, de médicos, que la puede atender con mucha alegría. Excelente, doctor. Una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Vamos a ver con qué continuamos en el programa.